Fue el amor Fue el amor cuando yo, bajo el sol o la luna, te abrazaba y mentía, como tú no hay ninguna. Fue el amor la canción, que los cielos cantaba, y en la hierba te amé, no teníamos nada. Fue el amor, yo no sé, pero tanto me amabas, que no sé si es amor, tu sonrisa o mi llanto. Ahora sé que el amor, es eterno y lejano, un pedazo de luz, que apagaron mis manos. Es la nieve el amor, de los tiempos amados, la locura, el dolor, del amor lastimado. Fue el amor, mi canción el amor, el amor desterrado. Que yo nací del amor, así dice la gente, pero yo vi morder la angustia con los besos. Y en mi padre el amor era fatiga y sueño. He buscado el amor como a nadie en el mundo, y el amor no llegó, o pasó sin notarlo. Y entre celos, rencor y pasiones violentas, se dejaba morir sin llamar a mi pecho. No fue amor la inconsciencia de los primeros tiempos, ni los hijos que usamos, por salvar el naufragio. No fue amor ni lo es, fue la grieta, el eclipse, del amor que pasó y lo triste es que es cierto. Pero yo aún te amo.